¿Qué es lo que se hace para hacer un bien? Si tenemos el labio, debajo de ese labio tenemos dientes flojos, placa bacteriana, mucha acumulación de sarro, gingivitis secundarias y eso merece para poder solucionarlo una limpieza de dientes que si nosotros llegamos con una alta placa bacteriana a un perro de tercera edad, hay que hacer una anestesia total y aumentamos el riesgo. Entonces es importante el control y el cuidado de las piezas dentarias de nuestra mascota. A veces empezar, por eso estamos hablando de la medicina preventiva, no llegar con un perrito de 14 años a tener que hacer una limpieza de dientes. Empezar a los 6, 7 años a tener en cuenta la acumulación del sarro, el tipo de alimento que le damos. A veces ser cuidadoso con las dietas caseras y blandas porque hacen que quede contenido de alimento y hay bacterias en la boca que la digieren, predisponen a gingivitis, a úlceras en la boca, dolor. Y bueno, si nosotros acumulamos esto a lo largo de los años, cuando llegan a la limpieza de dientes hay que hacer extracciones dentarias y ahí modificar un montón el hábito de alimenticio del paciente. Como medicina preventiva, ¿recomendás que se haga una limpieza antes entonces de dientes, Lore? Sí, yo recomiendo como medicina preventiva, no solamente en el paciente adulto, porque hay pacientes jóvenes que ya son deformadores de sarro y hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento cuando uno siente olor en el aliento, puede haber un montón de causas. La primera es levantar, que eso lo puede hacer uno en casa y observar, hay como un esmalte, que la gente lo confunde con el esmalte, que es más clarito o ese teñido de color del alimento, separado del diente, que ese es el sarro, la acumulación y predispone a todo esto que nosotros estamos describiendo. Y sobre lo último, muchas veces se dan unas galletitas como para limpiar o que son más astringentes o que raspan más para que el animal tenga mejor aliento o limpie más. ¿Funciona eso? ¿Lo recomendamos? Eso nosotros lo recomendamos tanto como los sprays que hay para mantener. Cuando ya la placa está, la única forma es concurrir al veterinario y programar una limpieza dentaria. Cuando la boca está limpia, eso es lo que hace, tiene pequeñas partículas que ayudan a pulir. También se puede tomar el hábito de cepillar los dientes. Si cuesta, hay también rociadores. Se puede usar un cepillo de dientes que tengamos en casa en desuso, cepillar un poquito y una vez por semana y empezar a mirar cuál es el normal de la boca de nuestro perro. ¡Gracias!